... Pasaron dos minutos del mediodía, vamos con nuestro móvil que va a cerrar el trabajo de hoy. Florencia, adelante. Marcelo, ahora sí, para despedirnos después de este gran acto con varias autoridades del Ministerio, de autoridades del aeropuerto, autoridades del departamento, nos despedimos con el paisaje del aeropuerto, ahora de fondo, una estructura muy atractiva también, que siempre también está muy bien posicionada en cuanto a la arquitectura a nivel internacional, este aeropuerto internacional de Laguna del Sauce. Recién veíamos también regresando, porque nos trasladaban a todos los deportistas, a todos los deportistas, a todos los periodistas en el ómnibus, que te suele trasladar desde la pista de aterrizaje hasta aquí, hasta el aeropuerto, hasta la instalación del aeropuerto, y hay unas cámaras que también, que te detectan la temperatura, una vez que bajás y que ingresás a las instalaciones del aeropuerto, que te toman la temperatura a distancia, es como una cámara de filmar, que ya directamente no te toman el termómetro, sino que con la cámara, en cuanto pasás, ya con tu barbijo, no tenés que sacarte barbijo o nada, alcohol en gel en las manos, y ya con la cámara te toman la temperatura a distancia. Así que, bueno, también, cómo funciona esta importancia, el cuidado, la prevención con las medidas de protocolo en este aeropuerto internacional, que tiene muchos vuelos privados, que como también comentaban las autoridades, siguen funcionando. Desde aquí, no saben, la temperatura está espectacular, Marce, no hay casi ni viento, te quiero decir, así que imagínate también con el barbijo y todos los periodistas juntos, la adrenalina que se veía en cada nota, y no queremos pensar cómo va a ser en el verano, con el calor, con el tema del barbijo, pero bueno, ojalá, bueno, ojalá todo esto se vaya acomodando. Pero aquí estaremos, entonces, para informaros, nos veremos a encontrar el lunes, con más novedades aquí en los móviles de la mañana del 11. Muy bien, Florencia, muchas gracias por el trabajo de este día, el saludo para ti, también para Marcelo Biurrum, les agradecemos por todo el trabajo, y será hasta el próximo lunes, que tengan un muy buen fin de semana. A las cámaras térmicas, ¿no?, a las que hacía referencia Florencia Sagasti, que detectan la temperatura, ya no la toma de la temperatura de las personas con un termómetro, sino que, un termómetro a distancia, como se utilizaba ahora, sino que están las cámaras térmicas, ya una tecnología avanzada, y además tiene una mayor capacidad de abarcar al contingente de pasajeros que eventualmente baje de un avión. Ahora vamos a compartir el material que preparó nuestro compañero Eduardo Batista con la visita del senador Guido Manini Ríos en esta jornada a Maldonado. Gracias, Marcelo. Bueno, nos encontramos aquí en Punta del Este, en uno de los comités de Cabildo Abierto, donde Manini Ríos está haciendo uso de la palabra, y nosotros vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada con el senador hace instantes. Bueno, cuando comenzaba aquí en la península esta recorrida, en plena campaña, apoyando a sus candidatos a nivel local, en este caso conjuntamente con Sebastián Cal, hará lo propio con Barrabino en el correr de esta jornada. Hay candidatos en los distintos niveles de gobierno departamental, hemos estado en distintas localidades, en Ayahuá, Piriápolis, Pan de Azúcar, ahora estuvimos en La Capuera, en distintos lugares, y bueno, y seguimos recorriendo, y como usted dice, hay dos candidaturas a la intendencia, hay distintos candidatos a alcaldes, candidatos a ediles, candidatos a concejales, venimos a respaldarlos como estamos haciendo en los 19 departamentos del país, ya nos quedan pocos, pero todavía nos quedan algunos. Yo, es una percepción personal, noto más entusiasmo que nunca a la gente, más entusiasmo que nunca, así que realmente en ese sentido no tengo nada más para decir. Ni más ni menos tranquilo, son situaciones que se van dando, y bueno, el camino sigue, creo que a la gente hoy lo que realmente le preocupa es el presente y el futuro, es la falta de trabajo, es el problema de la droga, es el problema del delito, educación, vivienda, salud, y eso son los temas, los grandes temas que hoy a la gente le preocupan y quieren las soluciones, y en esos temas vamos a trabajar intensamente, como lo prometimos en la campaña, y como nos exigen 270.000 voluntades que nos pusieron donde nos pusieron. Mire, yo fui bien claro en el mensaje que le pasé a los cabildantes, a la gente de Cabildo Abierto, no fue un mensaje a la opinión pública, ya no fue a los cabildantes, y después en la audición radial, que tengo todos los miércoles en Radio Universal, lo ratifiqué, o sea, repetí lo que dije en el mensaje, indudablemente que las circunstancias han cambiado en los últimos tiempos, han cambiado, y nosotros siempre hemos aprendido que cuando de nuestras decisiones depende la vida de otros, de muchísima gente, la calidad de vida de muchísima gente, siempre hay que tener bien claro los nuevos factores que afectan esas decisiones, y no quedarse anclado en una decisión inicial, cuando uno ve que han habido cambios clarísimos, clarísimos en el escenario, y por eso hemos tomado la decisión que hemos tomado y hemos entendido que es lo mejor para los 270.000 que nos pusieron en el Senado, pero aparte también para muchísimos más que se están adhiriendo a diario a Cabildo Abierto. Yo lo que dije está en ese mensaje, no quiero ahondar ahí, lo que voy a decir ahora lo va a hacer en la sesión del Senado el 30 de septiembre, y ahí voy a dar todos mis argumentos. Muchas gracias Eduardo por este trabajo con la recorrida, parte de la que está realizando el Senador de Cabildo Abierto por el Departamento de Maldonado, junto al Diputado Sebastián Cal, candidato a la Intendencia de Maldonado también, al otro candidato por el mismo partido, el Coronel Retirado Gaspar Barrabino, y bueno, una serie de actividades que cumplirá el Senador Manini Ríos en el Departamento de Maldonado, así como lo ha hecho en otros departamentos del país. Hacemos la pausa, después de la misma el Diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio estará en vivo aquí con nosotros.